Si les recuerdo que ayer en el Volvidencial de Castilla y León se han publicado dos órdenes de interés y que tienen relación, que son la concesión y la resolución de las ayudas a la accesibilidad que se habían convocado y también hicimos convocatoria de las nuevas ayudas a la accesibilidad de 2024. Las ayudas a la accesibilidad ya saben que son subvenciones que damos a las comunidades de propietarios o a los propietarios que acometan acciones de mejora de accesibilidad. Es decir, salvar escaleras, ascensores, eliminar escaleras, cualquier actuación que conlleva esa mejora de la accesibilidad. La convocatoria que resolvimos es una convocatoria que tenía convocados algo más de 3 millones de euros que conllevan luego actuaciones de inversión de más de 8, porque en definitiva nosotros subvencionamos una parte de la acción de rehabilitación para accesibilidad y ha resuelto y ha conllevado dar ayudas para mejorar la accesibilidad de 590 viviendas, que no es una cifra pequeña, concretamente 554 en el tipo de comunidades de propietarios y 36 viviendas de personas físicas de forma unifamiliar, aislada o adosada. O bien viviendas que estando en un edificio, la comunidad no solicitó ayuda general para la accesibilidad del edificio, pero sí un vecino a parola de viviendas lo pudo solicitar. Por lo tanto, es importante que 590 viviendas en esta convocatoria han resultado beneficiarias de esos más de 3 millones para mejorar la accesibilidad a las mismas. Y ya convocamos las nuevas ayudas a la accesibilidad, repito, se publicaron ayer, por otros 2 millones para el año 2024 y que resolveremos el año 2025. La cuantía que dedicamos a estas ayudas va en el plan estatal de vivienda, el plan de vivienda son 9,1 millones para los cuatro años, en 22-25. Entonces, lo que hemos hecho es convocar en el año 22 1,9 millones, en el año 23, esta que hemos resuelto publicado ayer, 3 millones, convocamos ahora, ayer publicada, 2 millones para el año, resolverlos en el año 25 y nos queda una convocatoria más que va a ser de otros 2 millones en el año 25. Por lo tanto, 1,9, 3, 2, 2, que hacen los 9,1 millones total de los cuatro años de estas ayudas a la accesibilidad. Quizá recordar, y con esto voy a terminar, que estas ayudas a la accesibilidad se llevan concediendo varios años, se llevan concediendo desde el año 2018 y hemos llegado, entre todas las ayudas a la accesibilidad, seguridad y conservación, hemos llegado a 3.494 viviendas, con un monto total de 15.674.359, que no es una cantidad menor, es decir, 3.494 viviendas, que si lo unimos a las ayudas a rehabilitación a las áreas de regeneración urbana, ha supuesto que en estos años hayamos actuado beneficiando la accesibilidad, la eficiencia energética, la seguridad de 29.033 viviendas, con una inversión de 353 millones de euros. Por lo tanto, son unas cifras globales potentes. En la nota de prensa irán estas cifras para que los medios podáis tomarlas con más detenimiento y más precisión de lo que yo estoy diciendo. Y, finalmente, recordar nada más, y al final de todo, que la política de vivienda de la Junta de Castellanos es una política potente, una política que en estos años está poniendo encima de la mesa 903 millones de euros a política de vivienda, que se nutre de fondos europeos en 247 millones, se nutre en fondos del Gobierno de España en 109 millones, se nutre en fondos de la Junta de Castilla y León de 404 millones más 112 millones de beneficios fiscales, en total 516 millones de la Junta de Castilla y León, y se nutre también de las diputaciones provinciales, que sabéis que colaboran en distintos programas de vivienda. Recientemente firmamos un protocolo, firmó el presidente de la Junta de Castilla un protocolo con las diputaciones para que colaborasen en esas viviendas que construimos en el medio rural y que vendemos a los jóvenes con un descuento del 20%, y, por tanto, eso junto con los rehabilitadores, que también se sumaron las diputaciones hace unos años, aportan también 30 millones de euros. Por lo tanto, 903 millones que resultan de 247 millones de fondos europeos, 516 millones de la Junta de Castilla y León, 109 de Gobierno de España y 30 millones, algo más, 30,20 de diputaciones provinciales. Gracias. 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 Gracias.